Soy de GTA V, oh este puta, y Manol y esta vez intentamos utilizar el tractor con la paleta o lo que sea esa mierda para matarnos oh yeah, estoy ahí tombado, oh este puta Uy, te engancho ya, ¿dónde estás? no te veo ah vale, vamos a súbete a la boleta me subo vamos a darte un bañito ah vale ah vale hijo, ah vale no, no no ah vale que no ah vale que no que te mojes que no ah hasta que tal hasta que tal no hijo, ven aquí no, no me ahogo, no me aparece la barra de oxígeno fumo ya vale, subo fumo ya fumo ya arriba arriba ah bajo el mar no, 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 no no, no no, no tenemos que hacerlo con una gran precisión esta mierda ostras, pero que pasa aquí venga, arriba tío no 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 joder pues a la moto ah no, vale, vale, vale ya lo hemos encontrado otra vez venga si vamos a ver un entrenador que pasa ten 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 el casco el casco es más poderoso que un asco el casco es poderosísimo yeah uy, uy eh, cuidado, un coche si, trago tu mano yeah TASCAPU TASCAYU 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 aquel millonario eres tú o algo así se me salen los pies es un arbusto ostras, no hablas las cosas con mi cara tira no sé, qué está pasando aquí lo veo todo desde muy cerca el qué coño dónde estás eh, qué ha pasado con mi cara no sé yeah si interfecho m 2015 Ahora me he liberado del demonio Me he liberado del de... O sea, un golpe así Y me deja sin vida Arriba Me quedo aquí para siempre No El tren viene de la derecha El tren viene por la derecha Vamos a esperar un poquito Ahí está, ahí está ¿Te das cuenta, no? Hay que enganchar al tren Vamos allá Desafío iniciado Desafío iniciado Máximo ¡Ten, ten, ten! ¡Eeeeh! 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 ¡Qué coño! ¡Eeeeh! ¡Me jodrono! Ahora ¡Eeeeh! ¡Me jodrono! ¡Me jodrono! ¡Me jodrono! Sigue viva, y yo no Eh, tío, ¿qué le haces? De repente, o sea, acabo de arrancar Una puerta de una excavadora, tío Pasó lo mismo con un camión, ¿te acuerdas? Cuando saliste de camión, a la mierda camión Y te quedas tan enganchado Mira, mira cómo se queda la excavadora Mira cómo se queda la paga, tío ¿Por qué está doblada? El tren es un arma poderosísima Es la más poderosa de toda GTA V El tren, contra la excavadora Magullada Espera, ahí estoy perfectamente ¡Muere, tren! ¿Qué le echéis? Me cago en todo, tío Me cago en todo ¿Me está pegando una leche? Me cago en dicha Verla, ufff ¡Muere, Dios! ¿Quieres que ver la pala? La pala parece de verdad ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esta? Si la pala tiene que ponerse por tener albala rogado Mira, tío La pala tiene que ponerse por tener albala rogado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? La pala Te quiero, pala Está toda bollada Se ha roto ya por un cacho ahí Pala, ¿por qué te ha pasado esto? ¿Por qué tenías que luchar contra el tren? El tren no te ha hecho nada Eh, espera Quiero volver a tocar esa cosa En la corriente Please Quiero volver a tocar esa cosa Tasty Picosistasty Otra vez Venga Eh, no te muevas solo Se mueve solo esta cosa Vale, espera Primero quiero recuperar vida Que no queda una mierda Vale, espera Primero Ahí, ahí Ahora Eh Vale, ahora me subo Vale Sube la pala Sube la Vale Ahora tienes que atacar al tren Conmigo delante Así protegeremos A paleta Así la protegemos Ostras No No, pero No de esa manera No de esa manera Y bueno Se hace un ya Una nemesis Va a 6-1 Joder Pues yo quiero verlo Bueno, mejor me quito Me pongo aquí atrás Y lo observo todo Mucho mejor Vale El tren El tren no lo viene Usar móvil Hay actividades Sin usar Es Pista de restaje Vale Vamos tren Nos tenemos todo el puto día ¿Qué? Ah vale Joder Por un segundo pensamos Que el tren venía por detrás Leches Llega a pasar eso Y este Es un momento Looney Tunes Se podría decir Me revientan O sea Me revientan al primero Y tú te salvás Ima O sea Llega a pasar eso Y es para descojonarse Joder No puede tardar tanto Ah vale Joder Ahí está ¿No ves ahí delante de la luz? Vale Yo me pongo aquí ¿Listo? Te proporciono apoyo Ima Te proporciono Apoyo Del bueno Pero no huyas ¡Sí! ¡No! Yo estoy que mierda Yo estoy que mierda Yo estoy que mierda es este Joder Puto tren Volte los cojones ¿Se ha arreglado? ¿Se ha arreglado? Hemos encajado Bien Hemos encajado Ey que guay El tren es bueno al final Siiii Lo morro Se termina la pala macho Está todo rota Es mola dormirse En ella Está muy de moda dormirse En una pala Venga Que ahora vamos a pegar Es una que vale 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 Y me persigue la poli Por haber agredido al tren No se como El tren No se Me pone una estrella Allá arriba Pero no me encuentran Igual si me cubro No se Si me puedo cubrir La policía Está por ahí delante Bueno ¿Qué más da? Aquí acaba el capítulo De Palak Versus Tren Y así es De la retaguardia Completado Al revés Cuidado Ima Viene ya el tren Porque ahora Ahora le toca a Ima Sobrevivir al tren Tren Vamos Mira aquí Si te atreves Si te atreves Vamos 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 Ostras Que he roto la paleta O algo así Yo qué sé ¿La ha doblado? ¿O qué? ¿La ha doblado? Un poquillo ahí ¿La ha doblado? ¿A qué mola? Si Destruyeee Y Manuel ha muerto Si El tren Destruye Ha muerto la excavadora Después de tantos peñazos Tío Por fin Me ha reventado Ya no la ha hecho Demona De mono ¿Sabes? Ya no la ha hecho de menos Qué guay Ya no la ha hecho de menos ¿Pero qué leches? ¿Cómo? ¿Cómo se ha enganchado ahí? ¿Cómo puede una excavadora Engacharse ahí? ¡Ostras! ¡No la toques! ¿Puede una excavadora Engacharse ahí? ¡Ostras! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! Que te mando a tomar por saco ¡Epa! Espera Quiero volver a tocarla Quiero volver a tocarla Quiero volver a tocarla Quiero no Ya no pasa nada ¡Jo! ¡Ojo! ¡Y me ha mandado a mí volando! ¡A tomar por saco! ¡Pero ya el sabor!